Otro grandísimo nombre de la década de los 70, el que todavía no hemos mencionado, es sin duda Lufer Rigno. Mencionarle le hemos mencionado en otros vídeos, le hemos mencionado como a alguien que estaba por ahí, en el vídeo de Seuss Nubret al hablar de Pumping Island, pues siempre hay que mencionarle, pero creo que es por méritos propios y por todo lo que ha hecho con su vida se merecía un vídeo dedicado a él, a lo que ha hecho en el culturismo, ha ganado un montón de cosas en el culturismo, lo que ha hecho fuera del culturismo, muchos le conoceréis por haber interpretado, como no, al increíble Hulk, ha hecho muchas más cosas aparte de eso, a pesar de que esa, pues bueno, eclipsa a todas las demás por la atención que llama, obviamente. Pero bueno, como digo, se merece un vídeo entero para sí mismo, vamos a cubrir las cositas que creo que son más interesantes, más importantes de su vida, así que espero que disfrutéis del vídeo y espero que aprendáis algo. Lu nace el día 9 de noviembre de 1951, como no, en Brooklyn, Nueva York, hijo de Victoria y de Matt Ferrigno, que eran inmigrantes italianos, su padre era agente de policía, su madre era ama de casa, con lo cual pues venía de una familia humilde, y al poco tiempo de nacer, Lu sufre una serie de infecciones auditivas que no se dan cuenta de ellas hasta que tiene 3 años, cuando ya es demasiado tarde, y acaba perdiendo el 80% de su capacidad auditiva, con lo cual se queda prácticamente sordo, y esto pues lógicamente le dificulta muchísimo todo lo que es aprender a hablar, aprender a comunicarse, y en el colegio pues le cuesta mucho relacionarse con sus compañeros y lleva a que, bueno, pues le hagan mucho bullying, le llamen sordo, le llamen mudo también, porque como digo, pues le costaba mucho hablar, y a la edad de 13 años descubre dos cosas que le ayudan a evadirse, a olvidarse un poco de sus problemas, como son los cómics y las pesas, y el descubrimiento de las pesas es algo que más adelante en su vida le ha atribuido a las películas de Steve Reeves, que son películas que ya hemos mencionado en otros vídeos, que han servido para que otros culturistas que ya hemos cubierto descubriesen también el mundo del culturismo, películas como Hércules, pues son lo que a Lufer Rigno le inspiró a descubrir el mundo del gimnasio, el mundo de las pesas, y bueno, pues lógicamente, como hemos dicho, venía de una familia humilde, no tenía muchos recursos, y no tiene otra opción que crearse sus propias pesas con palos de escobas, de fregonas, en las que a cada lado del palo de escoba pues no le queda otra que poner cemento, y bueno, pues así es como empieza a entrenar Lufer Rigno. Y bueno, pues después de entrenar un tiempo con sus escobas y sus cubos llenos de cemento, se gradúa del colegio en el año 70, y decide competir por primera vez en el Mr. New Jersey, y la verdad es que no le va muy bien, de hecho queda último de 22 competidores, pero bueno, pues es su primera competición, y durante los próximos 3 años continúa practicando culturismo, a la vez que consigue su primer trabajo en una fábrica de metales en Brooklyn, después de haber estudiado para ese trabajo, haberse preparado para ese trabajo en la Brooklyn Technical High School, y bueno, pues después de también perfeccionar, como decimos, sus capacidades lingüísticas, en el colegio de gramática San Athanasius, y bueno, pues a la vez que trabaja y estudia, sí que sale en algún campeonato menor, va poquito a poco mejorando el físico, hasta que bueno, un día en ese trabajo en la fábrica de metales, como decimos, un compañero y amigo suyo, pierde la mano en un accidente, y decide dejar ese trabajo, porque bueno, pues me imagino que debió de ser una experiencia bastante traumática, decide dejar el trabajo, e intentar centrarse y dedicarse al culturismo, que bueno, pues en la época era una locura, hoy en día lo sigue siendo, pero bueno, esa es la decisión que toma, y al poquito tiempo, en el año 73, con lo cual prácticamente nada más dejar el trabajo, decide competir en el Mister América de la IFBB, gana el evento a los 22 años, y a los pocos días gana el Mister Universo Profesional en Génova, que bueno, pues es un título que no gana solo ese año, sino que en el año 74, en Verona, lo renueva, y tras sus dos victorias en el Mister Universo, siendo profesional de la IFBB, pues no le quedaba otra que poner sus miras en el Mister Olimpia, en el evento más prestigioso del mundo, ya en aquel momento, y bueno, pues ya en esa época lo había ganado Arnold cuatro veces, con lo cual pues se empieza a mirar a Arnold como el rival a batir. Y a la Olimpia del año 74, pues era muy poquito tiempo, unas semanas de hecho, después de que Lou ganase el Mister Universo en Verona, y se iba a celebrar en un lugar que a día de hoy es impensable que se celebre, que es en el Madison Square Garden de Nueva York, en la Olimpia del año 74, y bueno, pues desgraciadamente para Lou, presentó un físico muy inferior al que había presentado en el Mister Universo, posiblemente pues fruto del viaje, posiblemente bueno, fruto de lo que fuera, el caso es que fue un físico bastante inferior, y Arnold pues mostró posiblemente el mejor físico que mostró en toda su carrera, y aún así, pues bueno, es cierto que en aquel Olimpia hubo únicamente cuatro competidores, debido a, bueno, a sanciones y demás cosas que solía aplicar la IFBB en aquella época, los competidores fueron Arnold, Lou, Franco, Corumbu y Frank Shane, y bueno, pues ya hemos mencionado otro vídeo, que fue el primer año que se dividió el evento en las dos categorías, la de más de 200 libras, la de menos de 200 libras, la de más de 200 libras, pues la ganó Arnold por encima de Lou Ferrigno, y la de menos, pues la ganó Franco por encima de Frank Shane, y bueno, pues luego el evento lógicamente lo ganó Arnold por quinta vez, su quinto Mister Olimpia, y un dato curioso, curioso además, porque hemos mencionado a este hombre en el último vídeo que hemos hecho, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, que es Serge Nouret, Serge Nouret no compitió en este evento, pero por algún motivo que se desconoce todavía de hoy, no sabemos por qué, no han explicado por qué, en las clasificaciones oficiales metieron a Serge Nouret III, de verdad no entiendo por qué, si alguien puede saber por qué, que lo deje en los comentarios, porque bueno, Serge Nouret, como decimos, ni salió de casa para el evento, y aún así consiguió meterse III en Mister Olimpia. Y otro dato que creo que me parece interesante, sobre todo también porque en los comentarios de otro vídeo estaba leyendo y tal, y mucha gente comentaba que bueno, lo que se veía con estos vídeos es que Arnold parecía que no se había merecido muchos Olimpias de los que tuvo, no es que no esté de acuerdo con eso, que lo estoy, creo que hay muchos Olimpias que fueron cuanto menos controvertidos, pero sí que creo que hay que darle también el mérito que se merece, y este año creo que, pues bueno, se merece todo el mérito que le podamos dar, y la curiosidad que os quiero compartir es que ese año, en el año 74, la famosa revista de deportes Sports Illustrated, pues decidió mandar a un reportero para cubrir el evento, el reportero llamado Richard Johnston, y bueno, la idea era crear un artículo fotográfico de 10 páginas para, bueno, pues mostrar un poquito lo que era el culturismo al gran público, abrir las puertas del Olimpia para que lo viese la gente de fuera, seguramente los hermanos Wither tuvieron mucho que ver en que mandasen a un reportero, en sus esfuerzos de popularizar el culturismo, y bueno, la verdad es que Johnston se quedó increíblemente impresionado, y de hecho escribió en su artículo que Arnold era el más extraordinario atleta en el mundo, hoy en día, así como el hombre más perfectamente desarrollado de la historia. También sobre Arnold añadió que su actuación fue una demostración atlética y artística que transmite tanta emoción como un home run de Bobby Thompson, o como un lanzamiento de Joe Namath a 10 segundos del final. Pues bueno, un artículo muy bueno, como digo, darle mérito a Arnold cuando se lo merece, esta vez creo que es así. Y bueno, pues este artículo junto con la película Pumping Iron que se rodó en el Olimpia del año siguiente, pues sí que sirvió bastante para abrir las puertas del culturismo a un nuevo público. Y bueno, pues después de su segundo puesto en el Olimpia del año 74, Lou decide centrarse exclusivamente en el Olimpia, no pensaba competir en otros eventos, y el Olimpia del 75, como decimos, pues fue en el que se grabó la película Pumping Iron, que bueno, pues fue un evento celebrado en Sudáfrica, un evento para el que supuestamente Arnold se iba a retirar, pero luego compitió. Y bueno, si habéis visto el vídeo de Ser Snubred, sabéis que Arnold iba a presentar un físico muy inferior al del año 74, porque bueno, consiguió un papel en la película Stay Hungry, y bueno, pues Lou se veía lógicamente con opciones de ganar el evento, además de que, pues la película le estaba grabando como si fuese el rival directo de Arnold, y bueno, pues desafortunadamente terminó tercero en el evento, por detrás de Arnold y de Ser Snubred, Ser Snubred este año sí que compitió, aunque con unas circunstancias un poco, bueno, desafortunadas, y bueno, otra vez hago referencia al vídeo de Ser Snubred, Lou queda tercero, y tras ese tercer puesto, pues decide retirarse del mundo de la competición, una decisión, la verdad, bastante, bastante, posiblemente, no sé si llamarlo prematura, porque bueno, tenía 23 años, había hecho dos Olimpias, posiblemente habría sido el sustituto de Arnold en el Olimpia, decide, como decimos, retirarse, con 23 años, y bueno, por increíble que parezca, seguro que muchos no lo sabéis, durante un año es futbolista profesional en la liga canadiense, jugando para los Toronto Argonauts, hasta que un día en un entrenamiento, pues desafortunadamente, en una melee, le parte las piernas a un compañero, y decide en echarle. Y en el año 77, a pesar de que, como hemos dicho, había sido rodada en el Olimpia al año 75, pues en el año 77 se estrena por fin el documental Pumping Iron, que sirve pues para aumentar muchísimo, no solo la popularidad del culturismo, no solo la popularidad de Arnold, sino también la popularidad de Lou Ferrigno, y posiblemente pues fue eso lo que le abrió las puertas a conseguir en el año 78 el papel para interpretar a la increíble Hulk, y bueno, pues lo consigue en el año 77, la serie se iba a entreestrenar en el 78, y la serie pues es un gran éxito, tanto a nivel crítico como en cuanto a popularidad, dura desde el 77 hasta el 82, presenta un total de 80 episodios, 5 películas, y convierte a Lou pues en una celebridad. Durante esos años que dura la serie de televisión, conoce a la que sería su mujer en el año 80, se casa, pues se casa con ella, y bueno, acaban teniendo 3 hijos, con Carla Green, y durante la década de los 80 aparecen varias películas, como El desafío de Hércules, Sinbad, Rey de los mares, Froptown, aparece también en otras series como The Fall Guy o Mike Hammer, y hasta el día de hoy pues continúa haciendo apariciones, de vez en cuando en distintos proyectos cinematográficos y de televisión, y bueno, pues tras todos estos proyectos que hemos mencionado en televisión, en cine, etc., decide prácticamente 20 años después hacer un retorno al culturismo de competición, y decide volver en el año 92 al Mister Olimpia, en una época de culturismo muy diferente, en la época de Dorian Yates, y bueno, pues vuelve con 41 años, en el año 92 y en el año 93, y no le va del todo mal para nada, consigue hacer un duodécimo puesto en el 92, y un décimo puesto en el 93, en alineaciones de 22 atletas. Y bueno, pues después ya de esos dos Olimpias en los 90, en los que la verdad le fue bastante, bastante bien, en una época muy competitiva, 20 años después de su última competición, no deja al culturismo completamente, ya que bueno, pues se le ve por algún Olimpia Master, a pesar de que nunca consigue ganar uno, pero bueno, se mantiene activo en el culturismo unos cuantos añitos más, y como digo, desde los 80 prácticamente hasta el día de hoy, se ha mantenido muy activo en proyectos cinematográficos, en proyectos de televisión, se le ha podido ver en programas tan populares como Celebrity Apprentice, incluso como un personaje jugable en el videojuego Lego Marvel's Avengers, y bueno, dos cosas muy interesantes a mencionar de Lufer Rigno, que creo que mucha gente no sabe, la primera es que fue el entrenador personal del mismísimo Rey del Pop, de Michael Jackson desde los años 90 hasta el fallecimiento, pues de Michael Jackson en el año 2009, y la segunda, es que como habían hecho Lee Haney y Arnold Schwarzenegger antes que él, pues Lufer Rigno fue un miembro del Consejo Presidencial de Deportes y Salud, durante el mandato de Donald Trump, con lo cual pues una curiosidad también interesante de Lufer Rigno, y bueno, pues creo que eso es todo lo que hay que cubrir de la vida de Lufer Rigno, ha sido un gran culturista, a pesar de que, bueno, nunca ha ganado el Mister Olimpia, pero bueno, ha sido un gran culturista por el físico que tenía también, que es también por lo que hay que juzgar, no solo por títulos, creo que fuera del culturismo ha sido posiblemente el que esté más cerca del impacto que ha tenido Arnold a nivel externo, a nivel popularizar el culturismo gracias a sus películas, gracias sobre todo también a su papel del increíble Hulk, lógicamente, y bueno, pues alguien que además ha sabido moverse, no creo que cualquiera consiga ser el preparador o el entrenador personal de Michael Jackson, no creo que nadie consiga tampoco ser miembro del Consejo Presidencial de Deportes y Salud, con lo cual alguien que se ve que es muy inteligente, alguien que ha sabido moverse, alguien que ha sabido llevar el culturismo a sitios a los que mucha gente no ha sabido llevarlo, con lo cual, bueno, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido algo, si es así, pues dejádmelo en los comentarios, también dejadme quién creéis que podemos cubrir más adelante, qué personajes os gustaría ver, y bueno, pues sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!